Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Hoy nos encontramos en el Consejo Escolar para dar a conocer las últimas novedades en cuanto a lo que es el servicio alimentario escolar. Desde el mes de octubre tenemos la aprobación por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia que es de donde depende el servicio alimentario, la aprobación de más de 130 cupos de DMC para lo que es el segundo ciclo de la escuela primaria número 18. La verdad es que estamos muy contentos con esta noticia, dado que estos cupos son esperados desde hace mucho tiempo por la escuela, ya que este servicio solo se brindaba a primer ciclo. De esta manera se garantiza el servicio para toda la escuela número 18 y todas las escuelas primarias del distrito cuentan con este servicio. También en lo que respecta al servicio alimentario escolar, se está equipando a las escuelas con la renovación de la vajilla. También se han adquirido heladeras y termotanques para las escuelas que lo necesitaban. Se recibió dinero para equipamiento, se recibieron 130.000 pesos para equipar a las escuelas con vajilla nueva o con elementos como cocinas y heladeras. Además de estos cupos de DMC, también nos aprobaron nuevos cupos para el Jardín 901, cupos de comedor que fueron solicitados por el incremento de matrícula. La unidad académica Emilio Valentina La Vedria recibió un subsidio por parte del Ministerio de Educación de la Nación, un subsidio de 100.000 pesos para realizar parte de la reparación del cerco perimetral de la institución. Hace aproximadamente una semana ya se firmó el contrato con la herrería, quien diría, de José Luis Díaz, lo firmó la directora de la unidad académica. También la directora hizo entrega de parte del dinero para la adquisición del material y en días más va a dar comienzo esta obra de reparación del cerco perimetral, de lo que comprende la calle, el frente por calle Alsina y por calle de los inmigrantes. En esta primera etapa se va a poder realizar con ese subsidio esta obra tan importante para la escuela normal. Ver cómo se ha cambiado toda la luminaria de la plaza, agradecer a servicios públicos, a los chicos de las luminarias realmente por todo el trabajo que vienen haciendo y bueno, obviamente esto sigue dándonos mucha fuerza para seguir trabajando y obviamente traer más luminarias LED para Maipú. Hace 58 años desde que me casé, que vivo acá a media cuadra de la plaza. Realmente quiero felicitarte Matías, a vos y todo tu equipo, porque esta plaza es una belleza como la han dejado. Gracias a toda la comunidad y obviamente que nos sigan acompañando en todos estos proyectos que para todos los maipuenses, como decía recién Susana, realmente feliz de todo lo que nos está sucediendo y de todos los cambios que están sucediendo en Maipú. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano. Y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Entre todos, podemos prevenir la picadura del mosquito transmisor de zika, dengue y chikungunya. Elimina los criaderos de mosquitos. Vestite con ropa de colores claros que cubra brazos y piernas. Aplícate repelente en las partes expuestas del cuerpo y renoválo con frecuencia. Coloca mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de tu casa. Utiliza también espirales, tabletas u otros repelentes ambientales. Y para prevenir la transmisión de zika, usá siempre preservativo. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Infórmate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Lleva a Maipú dondequiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Bueno, este sábado a partir de las 21 horas en el Teatro La Sociedad Italiana vamos a estar llevando adelante un evento que se llama Cantoría en Concierto que es justamente organizado por la Cantoría Juvenil Municipal con el objetivo de juntar fondos para el encuentro de coros que vamos a estar viajando a San Luis Merlo específicamente el 16, 17 y 18 de noviembre. Este encuentro es un encuentro internacional de coros que se llama Merlo Le Canta América y bueno, la idea de este sábado justamente es poder juntar fondos para terminar de completar lo que nos falta de lo que sería la estadía en San Luis. La entrada sale de 50 pesos y la pueden adquirir con los chicos de la Cantoría y bueno, con la entrada también se hace un sorteo gracias al auspicio de DirecTV de mil pesos en orden de compra. Así que aparte de ver un buen espectáculo pueden tener la posibilidad de ganar el premio. Básicamente el concierto, bueno, la idea es algo un poco más íntimo, un poco de música más acústica en donde, bueno, va a estar sonando la Cantoría Juvenil con tres de los temas que tienen dentro del repertorio. También, bueno, va a estar la familia Andrada tocando algunas chacareras, algunas zambas. Bueno, un número que estuvo muy bueno dentro de lo que fue la última edición del Carnaval. También va a estar Contrarreloj haciendo algunos temas acústicos, algo diferente a lo que viene haciendo siempre. Y después también, bueno, vamos a tener la presencia como un número estelar o por ahí un poco más importante dentro de lo que es el ambiente de la música platense. La presencia de Sergio Echevert, que, bueno, es un músico maipuense que ahora está residiendo hace muchos años en La Plata, que viene con todo el repertorio de su grupo Do Remy, que, bueno, apunta un poco a lo que es la trova rosarina con canciones de Baglietto, Fito Páez y, bueno, toda esa onda de los años 80, que realmente está bueno. Es un músico que ya ha venido y, bueno, ha gustado mucho. Así que los invitamos a que vayan a ver su música, que es muy interesante. Y también, bueno, vamos a tener otros músicos como, por ejemplo, Johnny Ciriliano, que también va a ser un poco de música de los 80, pero más referido a lo que es el rock nacional, como Ceru Giran y, bueno, todo lo que es David Le Bon y Pedro Osnar y toda esa música. Así que, bueno, creo que va a ser interesante que nos acompañen, no solamente como para ayudar a la cantoría a juntar fondos, sino porque creemos que va a estar buena la velada en relación a la música y la calidad de los músicos que nos van a acompañar. La cantoría tiene 32 integrantes, de los cuales, bueno, por diferentes motivos no van a viajar todos, pero vamos a estar viajando cerca de 28 integrantes a San Luis. Así que, bueno, lo interesante es que contamos con el apoyo de la municipalidad con un minibus para poder trasladar a gran parte del coro y, bueno, después del resto nos moveremos con vehículos particulares de padres y algún acompañante que quiera ir. Así que, bueno, estamos justamente organizando este evento para todo lo que tiene que ver con la estadía y parte de los gastos que tengamos de combustible de los autos particulares. El repertorio que estamos haciendo es música popular, nacional e internacional. Bueno, estamos preparando algunos temas de los Beatles. En realidad es muy variado, pero también tenemos temas nacionales, como algunos de Charlie García, algún tema de Piazzolla, después tenemos temas de Ernio Morricone, que es un italiano que siempre compone música para películas, bueno, de todo un poco, pero siempre apuntando a la música popular. En San Luis vamos a hacer un recorte de todo el repertorio que tenemos, que, bueno, va a estar, obviamente, uno presenta los temas que están más fuertes, no es cierto que suena mejor, pero también va a ser variado y, bueno, siempre apuntando a la frescura de la música de las voces jóvenes. Así que creemos que van a tener una muy buena participación los chicos, y no solamente por lo musical, sino también por el hecho de compartir junto a otros coros y otras realidades de otros lugares del país, y por qué no de países vecinos que van a estar participando de este encuentro, y también con el agregado de conocer otra provincia también, o sea, la parte geográfica, turística, que van a estar haciendo los chicos. Sí, justamente por ahí hace tres o cuatro años que nos venimos planteando este tipo de salidas, que en vez de andar haciendo por ahí encuentros acá más cercanos, como solíamos hacer en una época que íbamos a General Belgrano, Madariaga, por ahí directamente apuntar a un único encuentro, más tirando a fin de año, como que sea el objetivo final, ¿no es cierto?, como para que tengan una motivación los chicos también, y que no solamente queden en las juntadas a ensayar, sino que puedan mostrar su música, no solamente haga Maipú, como lo hemos hecho a lo largo del año, en diferentes actos oficiales, y bueno, en presentaciones que han tenido los chicos, sino también, como te digo, poder representar a Maipú en otra provincia, en este caso, y bueno, creo que dejando muy bien el nombre de Maipú en este caso, porque los chicos vienen muy seguido a ensayar, y bueno, están poniendo muchas pilas como para que salga todo bien. Finalizado la actuación en San Luis, también sin concretar, o sea, sin tener una concreción oficial de que se va a realizar, pero estamos trabajando en eso, junto con la Secretaría de Cultura, con Marina, la idea es hacer una presentación de todos los coros de Maipú, no solamente los de Cultura, tanto el ensamble vocal de Sebastián, sino la Cantoría Juvenil también, y los coros de Habitat, hacer un encuentro para el 22 de noviembre, que es el Día de la Música, el Día de Santa Cecilia, por ahí, dentro del marco de lo que es justamente la iglesia, así que bueno, ese sería uno de los objetivos, por ahí sería como el cierre de lo que es el taller de cantoría del año, y también, bueno, por ahí más apuntado lo que es Navidad, Nochebuena, estamos hablando algo de poder hacer para, justamente para cuando se haga el pesebre, poder tocar, cantar algo también con la cantoría y el resto de los coros en esa fecha. Bueno, aprovechamos el espacio para invitar a toda la gente que quiera acompañarnos, este sábado, a partir de las 21 horas, en el Teatro de la Sociedad Italiana, con una entrada de 50 pesos que pueden adquirir con los chicos de la cantoría, y bueno, con lo que les comentaba de todo el repertorio de la música que vamos a tener, y la posibilidad de acceder al premio de los mil pesos en orden de compra, bueno, los esperamos, que va a ser una jornada muy linda, llena de música y de amigos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.